No nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Convencido estamos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo Convencido estamos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Convencido estamos, no nos comprendemos, nos equivocamos, no culpes a nadie Yo ya te voy lejos de ti, porque es imposible vivir a tu lado Ya está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos Ya está decidido, tú muy bien lo sabes, estamos de acuerdo para separarnos La mejor quizá para los dos, termina esta triste agonía Porque seguir ya no es posible, sin comprensión no vale la pena Será mejor quizá para los dos, terminar esta triste agonía Porque seguir ya no es posible, sin comprensión no vale la pena Cuando se trata de sufrimiento, cállate por favor, tú no interventa No tienes derecho a comentarlo, ya le has dicho el alma mía No tienes derecho a comentarlo, ya que antes se cubre el alma mía No tienes derecho a comentar, ya que antes se cubre el alma mía No tienes derecho a comentar, ya que antes se cubre el alma mía De tus caricias, de tus promesas, tan rapidito te has olvidado De tus caricias, de tus promesas, tan rapidito te has olvidado Si Dios te ha puesto otro en tu vida, quiere lo mucho, todo lo traiciones Si Dios te ha puesto otro en tu vida, quiere lo mucho, todo lo traiciones Por eso ahora yo te prohíbo, que andes hablando de sufrimiento Por eso ahora yo te prohíbo, que andes hablando de sufrimiento Si no has llorado, si no has sufrido, debes callarte con lo intervento Si no has sufrido, si no has llorado, debes callarte con lo intervento ¿Dónde estás? No importa, vete Ya pues, ni modo eso Lucho con sus amigos de Cora Cora Nada más Es que Con el corazón querido, pero sin tu sentimiento Yo seguiré mi camino, tratando de olvidarte Palmas Palmas, escúchate Palmas, palmas Que viva el santo Que viva el santo Y que beba Y que beba Pero que no cante Que cante